Desde el día en que te vi, sentí como que ya te conocía, un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente, simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento decirte que te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro. A menos, eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento decirte que te quiero, decirte que te quiero, te quiero. Apareciste justamente cuando estaba listo para quererte y después de todo te fui a encontrar. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será. Y siempre así será. Y siempre así será. Tú eres mi persona favorita. Río Roma.